Hola a todos, soy Javier Gómez, del Colegio de las Esclavas de Sagrado Corazón, de la Fundación Espínola en Málaga. Y os voy a contar una actividad que hemos hecho para la clase de latín de cuarto de ESO. Dentro de nuestro proyecto gamificado de todo el curso, llamado Quibes Romani, en la que los alumnos deben convertirse en ciudadanos de Roma, hemos hecho una actividad en la antología, en la que después de traducir unos mitos, han creado unas cartas para hacer un juego con los distintos dioses que les ha tocado, su símbolo, lo que representa, y han estado jugando con ellas. Y para finalizar, pues hemos hecho una sala virtual en la que han creado, a partir de unos vídeos con croma, pues la historia con las gafas de los diferentes mitos que les tocó traducir y trabajar. Entonces, si entráis en nuestra sala, podéis solamente con la mirada dirigir vuestra atención y vuestra mirada a un punto de información en la que hay un cuadro con el nombre del Dios, y saltará automáticamente un vídeo en el que ellos han explicado el mito que les ha tocado. Esperemos que os guste, y muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.